Bueno, 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 los tips que he subido la semana pasada han sido todo un éxito. Y si no me creéis, simplemente comprobar el vídeo que subí la semana pasada y veis un poco lo que he recomendado y qué precios ha alcanzado algunas cosillas. Pero lamentablemente no hubo mucho apoyo en el vídeo, así que si realmente queréis que siga trayendo esta serie todos los viernes, tenéis que demostrármelo con muchos likes y comentarios. Así YouTube ve que el vídeo es apoyado y empieza a notificar en los próximos vídeos. Os pido por favor, ya que hacer este tipo de vídeos no es tan fácil como parece. Muchas gracias y vamos con el vídeo. Recuerda que si necesitas monedas rápidas para mejorar tu equipo, la solución la encontrarás en Skyquatch, la página más barata, rápida y segura para comprar monedas en FC24. Con su nuevo método anti-baneo y lo mejor de todo, un 10% de descuento utilizando el código NICO. También tienes un tutorial en la descripción. Bueno, pues muchas gracias. Atentos a este beneficio que hemos sacado esta semana en el grupo de tradeo, pues esto es lo que he puesto en el Telegram. Ganar monedas nunca ha sido tan fácil. Estaban a 950 monedas y en solo 3 días se han puesto a casi 3.000 monedas. Profit brutal. Tal cual, profit brutal. Es que de 950 a 3.000 monedas es que estás triplicando. No estás duplicando, estás triplicando. Entonces si has metido bajo presupuesto ahí, una locura. Y esto es solo la guinda al pastel. Hemos hecho más cosas que también nos han dado muchas monedas. Aviso. Todavía tenemos plazas disponibles. Así que si quieres entrar tu plaza, eres bienvenido. Bueno, tenemos ahora mismo nuevo evento. Talento triple. Es un evento que la verdad está bien y está me a la vez. Tiene sus más y sus menos. ¿Por qué pienso que está bien y está me a la vez? Porque la idea del evento está muy bien, pero las cartas que han sacado en stats me parecen muy mediocres. La verdad. ¿Qué pasa? Pues que veníamos de eventos potentes como eran los Trailblazers, eran los Fudcenturions. Y claro, nos vienen con un evento que lo más destacado aquí son los héroes. Porque las cartas normales, lo mejor que tenemos es un Cascarino. Una Cascarino en este caso, con 78 de tiro. Yo la verdad, no sé. ¿Que cueste 400.000 monedas una carta con 78 de tiro? Pues la verdad que no sé. O Kimpembe. Que ya con la cantidad de centrales que tenemos, pues es un poco tal. Bueno, Karchawi sí que es una carta que dices, oye, esto es exclusivillo y tal. Pero lo demás, yo no veo ni un delantero centro que digas, wow, esto es un delantero centro tocho, esto es tal. Y las cartas baratas, las cartas por debajo de 50.000 monedas, son muy average. Son muy average. ¿Significa average? Pues nada, sin más. No está carenada. Gallagher, 3 de skills, 3 de pierna mala. Tenemos un Thiago que en stats lo vemos con 75 de defensa, 70 de físico. Nada así destacable. 75 de tiro, 80 de ritmo. Lo único que tiene este Thiago es pase y regate y ya está. No tiene más. Bueno, las skills. Es como un Pedri, pero de la Premier. Son cartas que no te mejoran mucho a meni de oro. Es así, no te lo mejoran. Los héroes sí que es cierto que, bueno, están mejor, pero no son nada del otro mundo. Es una mejora de un más uno. Un más uno. Tampoco lo mejoran un montón. No es que digas, buah, esto es una super mejora. No, no, no. Es un más uno. No es como la mejora que tuvimos en su día con los héroes del Mundial el año pasado. Esto es una mejora bastante de transición. Ya creo que en el próximo evento que mejoren héroes, que saquen nuevas cartas de héroes, yo creo que ahí ya mejorarán, habrá un boost bueno. Pero en este caso, las mejoras de los héroes, pues sí, bueno, puede estar bien. Sí que también te toman un poco el precio del héroe base, porque si esto sale más en sobres, el héroe base baja. Por ejemplo, tenemos aquí a Gugu, que de 400.000 monedas, pues ha puesto 300.000. Y aquí tenemos este por 488.000. Entonces tienes una versión mejorada, que tampoco es que sea nada del otro mundo, pero ahí la tienes. Y bueno, está bien. A ver, también es cierto que estamos en noviembre, tal. Darle tiempo, ¿verdad? Pero claro, como veníamos de un evento que decías, hostia, que todo es usable y tal. Y ahora nos viene aquí con muchas cartas que... ¡Greilis, 80 de tiro! Ya ves tú, a mí qué me importa 80 de tiro. ¿Qué voy a hacer con 80 de tiro? No me importa. Muy poco tiro, la verdad, ¿eh? Kakeret, bueno, puede usarse como MCD, puro. Pero es una carta que está a descarte. No sé Kakeret exactamente en qué destaca. ¿Metro 74? ¿Puede ser como un Kanté? Bueno. Con muy poca defensa y físico, pero puede ser. Oye, a 12K. Encima se puede mejorar el Kakeret, ¿eh? Oye, pues no es mala carta, la verdad, ¿eh? Yo la verdad que esta carta creo que a largo plazo puede acabar subiendo algo. A largo plazo, aviso. A largo plazo. Pero luego tenemos otras cartas que no tiene sentido el precio que cuesta. Yo Kaskarino, ¿de verdad? ¿Pagaríais 400.000 monedas por Kaskarino teniendo a Dembélé por 40.000 monedas? De verdad, ¿eh? En serio. Decirme la verdad. Esa es la cosa. Y luego ya tenemos a Ghinola, que es una carta que no vamos a sacar. Son las típicas cartas de Ayatura y Ghinola que no vamos a sacar en sobres. Lo típico, chicos. Es un evento que, bueno, está bien, pero no es nada del otro mundo. Yo creo que en Black Friday se viene algo todo hecho. Pero, bueno, tema SBC. Yo creo que el protagonismo que va a tener esta semana este evento van a ser, sin duda, los SBCs. Entonces, ahora bien, ¿qué es lo que os recomiendo hacer? Uf, chicos. Lo que os recomiendo hacer ahora mismo es abrir sobres transferibles que tengáis. Y echar un vistazo a esto. ¿Se han acabado las rondas? ¿Soy yo o se han acabado...? Había rondas de sobres y se han agotado. Teníamos, chicos, rondas de sobres y se han agotado. Entonces nos están metiendo rondas de sobres. Un viernes, sí. Nos han metido rondas de sobres. A lo mejor ahora meten otra ronda de sobres. No lo sé. Ahora lo veremos. Pero nos están metiendo rondas de sobres antes de Black Friday. Que Black Friday quedan todavía dos semanas para Black Friday. Pues nos están metiendo rondas de sobres. Y eso provoca que haya muchos chollos en el mercado. Entonces, ahora mismo, como consejo, lo que tienes que hacer en el momento de ronda de sobres es ponerte a snapear medias, cartas con demanda. Y vender en el instante o las medias, en ese caso, guardarlas para el momento que suban a lo largo de la semana. Que es lo que suele pasar. Entonces, ahora mismo, oportunidad de compra tenemos muy buena. Vamos a ver si han metido otra ronda de sobres. Entonces, vamos a fijarnos bien si nos han metido otra rondita de sobres. Packs especiales. Vamos allá. Packs especiales. No. No se han pasado. Ocho pueblos. Mañana seguramente nos metan otra. Pero luego lo de siempre. El previsualizado. Previsualizarlo. Porque a lo mejor os toca algo. Ya sabéis que siempre acaba tocando algo. A veces. Vamos a ver aquí. Y si toca ahí, pues mira. Mejor que mejor. En este caso, pues tenemos... Nada. Tema objetivos. Tenemos cositas. Tenemos, por ejemplo, aquí a James Madison. Que bueno, pues tenemos aquí una carta con 4 skills, 4 pierna bala. Que es mejor que el POTM. Entonces, si te ha gustado el POTM, pues este te va a encantar. Porque es mucho mejor. Y encima, pues es de nuevo evento. Es interesante. No está mal. Tiene ahí algunos play styles chulos. Pero vamos. Que es gratis. Y si no te gusta. Pues mira. Tienes una media 87. Gratis para un futuro SBC. Más sobrecitos. Que dan buenas medias. Estos sobres dan buenas medias. Porque tienes aquí un Doma 80. Un Doma 81. Un Doma 82. Y un Doma 83. Tienes en total 1, 2, 3, 4, 8 jugadores que puedes echar en cualquier SBC que vayan a meter y que te interese. Luego aquí tenemos a héroe de King jugar a diario. Esto, chicos, hay que hacerlo porque por hacerlo se consiguen cosas. Fijaros. Completa los DCP de héroe de talento triple disponibles. Juega partidos con el héroe de talento triple King a diario en este objetivo para ganar packs. Es decir, te están obligando a hacerte a King. Y haciéndote a King vas a conseguir sobres y cosillas. Primer sobre. Un Doma 80. No sé cuáles van a ser los demás. Pero van a ir desbloqueándolos, creo. Aquí, por ejemplo, tenemos Muro Defensivo. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, usando a Neville en Squad Battle, por ejemplo, se puede hacer. Recibimos un sobre de más 83. 5 más 80. 2 más 81. Esto se puede hacer en Squad Battle perfectamente. No hay excusa. Se puede hacer en Squad Battle. Por eso es obligatorio conseguir esas cartas. El Madison y el otro. Anota en 8. Con Neville y Madison recibes un Doma 82. Un Doma 83. Un Tema 83. Y luego encima un Tema 84. O sea, si necesitas medias, es lo que tienes que hacer. No tienes que hacer otra cosa. Necesitas medias, pues mira. Ya no hay excusa de que hoy me he quedado el club perado. Coño, te están poniendo muchas facilidades. Si eres un vago y no quieres jugar, pero quieres conseguir cosas sin jugar ni sin hacer nada. Pues, ¿qué quieres que haga yo? Entonces, eso es importante. ¿Cómo se consiguen estos SBCs? Pues, bueno, aquí los tenemos. Tenemos, en este caso, tenemos en Futbolistas. El SBC que metieron, vamos a ver dónde está. Neville. Neville o como se diga. Que es una carta que es muy barata, chicos. Esto se puede hacer todo el mundo. Un 85 y más 83. Ya está. Con el sobre que nos han dado. Que nos han dado un sobre de triple más 83. Yo creo que es fácil. Yo creo que es súper fácil hacérselo. Porque nos han dado a todos un triple más 83. Y fácil te puede tocar un 85 ahí. Lo metes todo. Y ya está. Ya tienes este jugador. Te haces al Madison. Y te pones a hacer eso sobre gratis. Es así como se pueden conseguir sobre gratis en este nuevo evento. La verdad que está bastante tocho. Y de verdad que os lo recomiendo. Os lo recomiendo y mucho. Así que eso es con el tema de hacer objetivos y tal. Y conseguir sobres. Os he explicado un poco cómo funciona eso. Y ahora viene el tema de cómo está el mercado y tal. Mi consejo. No toquéis ahora mismo cartas transferibles. Porque es un peligro. Nos han metido ronda de sobres. La ronda de sobres ya sabéis que tumba los precios de las cartas transferibles. Entonces es un problema bastante grande. Por ejemplo ahora mismo se me ha bloqueado esto. Estoy tocando todo. No puedo hacer nada. Es así como está el juego. El juego está roto. El juego está roto. Y lleva así dos meses. ¿Cuál es la manera así más sencilla para hacer monedas ahora mismo en este momento? Sin nada de esfuerzo. Bueno, pues metes aquí. Y aprovechando que ha habido ronda de sobres. Aprovechas y te pones a pujar. Ahora mismo es un campo de guerra con las pujas. Hay un montón de cartas para pujar. Donde puedes hacer recortes de precio muy interesantes. En la media más alta es donde más vas a notar ese recorte de precio. Por ejemplo aquí pone que las 87 están en 17.500. Eso es mentira. Porque las media 87... 18.500. Pero ¿dónde me vas tú 18.500? Si las media 87 se pueden pillar en 15.000 y 16.000 monedas en puja. Que nos han metido ronda de sobres. Que parece que la gente no se ha dado cuenta o algo. La gente está pagando en pánico. Teniendo en cuenta que es que nos están metiendo ronda de sobres y todo. Y todavía ni siquiera nos han metido el contenido que van a meter. Entonces aprovechamos eso. Que están las cartas así. Y que la gente se vuelve loca de la cabeza. Y ponemos a pujar cartas para ganar las pujas. Porque la gente que ha abierto esos sobres. Pues pone las cartas a la venta. Con los fa points te pones y compras. Empuja. Método de puja masivo. Es donde más monedas vas a ganar. Obviamente pues tienes que estar ahí pendiente. Entonces en este caso vamos a una carta random cualquiera. Vamos a Mead por ejemplo. Mead. Tenemos aquí a Mead. Te vas a Mead. Miras. Y por ejemplo en este caso. Como vemos. Tenemos un montón de pujas disponibles. Las que estén ya sobrepujadas. Pues te vas a otras. Que como veis están poniendo muchas cartas a la venta. Y simplemente tienes que estar avispado. Por pujar una carta más barata. Y la vendes al instante. Mi consejo. Venderla en el momento que la gente esté pagando de más. Por ejemplo. ¿Cuánto está ahora mismo Mead? Comprándose en compra ya. Nos interesa saber en compra ya cuánto se está comprando. 18.500 no hay. De puta madre. Todo lo que me lleve por 17.000 monedas o menos. Voy a sacarle beneficio. Porque la gente es compradora compulsiva. Y es sencillo. Fácil y sencillo. Así que chicos. Es mi consejo que hagáis eso. Y chicos. De verdad. No seáis compulsivos. No compréis de más. El SBC que se supone que va a salir así. Va a salir el domingo. Mañana que haces. Pasado mañana que haces. Por la mañana. Tienes mucho supply todavía pendiente. Y me estoy tomando ahora mismo esto. Mira que rico. Con la fresita y el platanito. Y bueno. Bien. ¿Qué más cositas tenemos para recomendar? Pues la puja masiva es una de esas cosas que se está sacando muchas monedas ahora mismo. Puedes aprovechar la puja masiva. Y aparte de la puja masiva tenemos también un truquillo. No seas imbécil de gastarte casi 30.000 monedas en un if. Cuando te puedes hacer este player pick que te da dos sobres transferibles. Y ya con los dos sobres transferibles por sobres y sacas. No sé. Imagínate que sacas entre los dos sobres 10.000 monedas. Te sacas 10.000 monedas. Y te sale un if por menos de 20.000 monedas. Pero es que si tienes ya algunas medias. Te sale a 5.000, 10.000 monedas el if. No seas imbécil de gastarte 27.000 monedas en un if en momento supply. No lo hagas. Eso es tirar recursos a la basura. Y aquí encima te puede tocar algo usable e interesante. No sé. Por algo lo han metido. Digo yo. Ahora bien. ¿Qué SBC es el que nos espera para el próximo domingo? Tenemos que tener unas cuantas cosas en mente. Lo primero. A la hora de hacer una inversión. Tenemos que tener en cuenta que hay SBCs que tienen que caducar. Luego tenemos aquí el King Cumbreit este. Que es para hacer objetivos y cosillas. Y creo que nos piden bronces. O sea esto es un truco que os doy. Ya está. Con esto. Te haces esto. Metes 3 bronces. Y cada día encima te puedes conseguir 3 partidos más. Y 3 partidos más. Y 3 partidos más. Es repetible. No sé cuantas veces pero ponen que es repetible. Bueno. Tenemos que tener en mente que tienen que expirar algunos SBCs. ¿Cuáles SBCs tienen que expirar? Bueno. Mañana expira esto que no es muy importante. Pero este SBC que es bastante basura. Tiene que expirar mañana. Una vez expira este SBC. Sustituto suele entrar en martes. Martes suele entrar sustituto. Entonces no tienes SBC que sea demandante. El único SBC demandante puede ser este. Que me parece lamentable este SBC también. Pero bueno. La gente pierde la cabeza también con este SBC. Pero ya la gente ha hecho el refresh. Entonces claro. Ahí ya tendremos otra oportunidad para ver unos precios mucho más jugosos que hay ahora. Porque ahora mismo tenemos algunos precios que dices. Oye es tan interesante. Pero es que vamos a tener mañana precios más jugosos todavía. Seguramente. Entonces hay que tener eso en mente. Y qué tipo de SBC creo que pueden llegar a meter. Héroe asegurado o icono. Teniendo en cuenta que ya han metido icono. Puede que metan héroe. Porque ya han metido un icono con máximo 87. Que en una semana de margen haya un más 2 de media es un poco vasto. Entonces yo creo que el icono más 89 es para la semana que viene. Y esta semana tendremos el héroe. El héroe que creo que pueden llegar a pedir. Sinceramente. Yo creo que si piden lo mismo que el icono es más que suficiente. O esto como mucho o menos. Pero más de esto no creo. Porque el año pasado el héroe asegurado costaba 100.000 monedas. Entonces más de esto es imposible. Imposible. Tiene que pedir algo para que cueste 100.000 monedas. Eso que conlleva. En que si piden algo que cueste 100.000 monedas. Lo más demandante serán medias 83, medias 85, medias 86. Y aquí en este caso sería lo más solicitado en este tipo de SBC. Sería medias 84 en este caso. Entonces que es lo que vamos a necesitar sobre todo. 84, 83 y 86. Es lo que más vamos a necesitar creo para el SBC de héroe asegurado. ¿Por qué? Otro de los motivos por el que creo que no va a ser muy caro. Porque solo tenemos dos cartas que superan el millón de monedas. Solo dos. Sí. Solo dos. Entonces, claro. Dicen, no, no está capado 87. Ya. No está capado. Pero aún así. Lo único que me estás dando mejor como tal es... Es que aquí lo tenemos, chicos. Es que aquí lo tenemos de media. Lo ponemos, ¿vale? Lo único que me estás dando así mejor es... Bueno, son bastantes cartas, ¿eh? Tenemos a Francescoli, Tevez, Schneider, Forlán. Tenemos también aquí a Company. Tenemos a Futre. Tenemos a De Natale. Tenemos a Lizaru. Tenemos un montón de cartas, pero de nuevo. Tenemos un montón de mierda también. También tenemos un montón de mierda, ¿eh? Por eso os digo, en vez de costar el SBC, pues 70.000 monedas. Va a costar 100.000, 120.000 monedas. Así que eso, tenerlo en cuenta a la hora de hacer compras. Que de todos modos, por escrito, tienes un pic en el VIP. Y más información de cuáles serían los mejores precios y tal. Siempre intentar comprar menos de lo que está actualmente. Siempre acercaros al punto más bajo de la semana. Y no deberíais tener problemas. Mínimo recomiendo hacer un stock. Pero si eres de los locos que quiere meter todas las monedas en algo. Pues piensa bien en qué media vas a meter todas tus monedas. Porque si no se necesita ese día. Va a crasear y va a haber pánico. Y esa carta va a bajar de precio. Esas cartas. Entonces, tenerlo en cuenta. Y poco más que decir, chicos. No hay ninguna otra recomendación de momento. Mi consejo es que no compréis nada transferible. Porque está muy caro ahora mismo. Hacer sniping. Método puja. Y buena suerte. Conseguir sobre. Mañana a lo mejor me planto y subo un vídeo de sobre gratis. ¿Quién sabe? No lo sé. Para explicarlo un poco de manera más detallada. A modo de vídeo. Si este vídeo veo que no notifica. No llega a ningún lado. Pues mira. Subo mañana vídeo a las 4 de la tarde de sobre gratis. Y fuera. Así que nada, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.